Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy te voy a hablar sobre los secretos de Mark Echo para posicionar tu marca. Los secretos de Mark Echo para posicionar tu marca. Si no sabes quién es Mark Echo, búscalo en Google y te vas a dar cuenta que es un diseñador, un orador, un mentor, un autor de libros, pero principalmente es un diseñador tanto de modas como de distintos productos, principalmente masculinos. Pero estamos hablando de relojes, estamos hablando incluso de perfumes, de joyas, de ropa, muchísimos productos. Realmente te lo digo, Mark siempre ha sido una figura icónica, personal. Me encanta mucho, sobre todo los relojes de él. Y lo que más me encanta es la historia y cómo llevó su empresa al éxito de no ser nada, a construirse en una empresa multimillonaria verdaderamente representativa de las grandes marcas. Mark Echo y cómo posicionó sus productos y su marca por encima de grandes marcas, siendo él pequeño. ¿Te gustaría conocer esto? Entonces déjame debajo en los comentarios los secretos de Mark. Los secretos de Mark. Y te voy a compartir hoy cómo posicionar tu marca utilizando estos grandes secretos. Pues antes que nada voy a mandar saludos, te invito a que compartas la transmisión como siempre. Si compartes la transmisión nos ayudas a llegar a muchas más personas en el mundo. Veamos aquí rápidamente saludos. Shari, Paloma Vallarta, Nicolás Pérez, Jorge Eduardo, Luis Carmona, Abel, Luis García y otra vez Luis García. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos estás viendo desde Panamá, Noruega, Dinamarca, Seychelles, Nueva Zelanda, desde Colombia, Argentina, Perú, Paraguay. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? ¿Será que acaso desde Japón? ¿Será que acaso desde Australia, desde Bielorrusia, Serbia, desde Bulgaria, desde Estonia? ¿O quizás desde Estados Unidos, España, Costa Rica? ¿En dónde nos ves? Saludos, Elia Paloma, otra vez, desde Guatemala. Dice saludos, Leonel, Roger. Hablemos de los secretos de posicionamiento. Desde México, dice Christian. Desde Bogotá, dice Plinio Humberto. Gracias, chicos, por compartir la transmisión y por comentar. Horacio, como siempre desde Uruguay, muchísimas gracias. Dani González, desde Ecuador. Felicitaciones. Hablemos entonces de los secretos de posicionamiento de Marc Eco. La historia de Marc es bien interesante. La realidad es que él empezó... Te voy a leer esta pequeña historia. Dice, para el 2000, los ingresos de Eco sobrepasaban los 100 millones de dólares. Esto le permitió que el éxito se le subiera a la cabeza y diseñó una nueva línea. Se llamó Rhetorical Distortion, que abandonaba gran parte de la estética central de la marca. Se negó a asociarse con la NFL y decidió que, en cambio, crearía su propia marca llamada FizzSide. Ambas fracasaron, pero devolvieron a Eco a la realidad. La empresa lanzó submarcas y nuevos proyectos, incluyendo Eco Red, una línea de ropa femenina, y Get In Off, un videojuego publicado con Atari. Cuanto más ganaba la empresa, más podía pedir prestado para continuar creciendo. Creciendo, por supuesto. Ahí ya tenemos un gran secreto. Creces, prestas más dinero, creces más. Prestas más dinero, creces más. Es el gran secreto de las empresas extraordinarias. No creas que tú vas a hacer un gran producto y de pronto de la noche a la mañana vas a vender millones de dólares. Porque sí, claramente la venta de millones de dólares proviene de cientos de miles de dólares invertidos en publicidad. Ahora, quieres posicionar tu marca, ahí te va el primer secreto. Paga publicidad. Hashtag, paga publicidad. Te lo estoy dejando aquí y te lo repito una vez más. Hashtag, paga publicidad. ¿Por qué? Porque realmente necesitas la exposición. Hoy en día, si tienes un producto o servicio que no se vende, es por una razón. Porque nadie te conoce. Y muchísimas veces las empresas tienen miedo a pagar publicidad porque dicen, ¿y si no recupero mi inversión? Te voy a decir algo bien importante. Si no recuperas tu inversión, no importa al principio. Porque estás consiguiendo clientes. ¿Y sabes qué hacen los clientes? Cuando tú los sirves bien, vuelven a venir. Vuelven a venir y vuelven a venir. Nosotros tenemos en promedio una compra en nuestros cursos de 5 a 7 cursos. Las personas que compran una vez, terminan comprando 5 a 7 veces con nosotros. Y más. Hay personas que han comprado 30, 40, 50 programas con nosotros. Fíjate entonces qué importante lo que te digo. Cuando tú pagas publicidad, posicionas tu marca, te das a conocer, la gente te conoce y entonces te contacta de vuelta para comprarte más y más y más productos. Es lo que a algunos le llaman cimentar el negocio. O, en el buen coloquial, darse a conocer. Pero, date a conocer y solo lo vas a lograr mediante la publicidad. Todo dinero excedente, toda ganancia, ojalá sea utilizada en publicidad. Y, para quien es más inteligente, todo préstamo, toda inversión, ojalá sea una buena parte utilizada en publicidad. Porque ahí está el gran secreto, señoras y señores, para posicionar una marca. También te voy a hablar de muchos otros elementos. Te voy a hablar de cosas no tangibles de cómo posicionar una marca. Que es lo que todo el mundo quiere escuchar. Que pongas un logo bonito, que sea una visión inspiradora. Claro que son cosas importantes. Pero si no pagas publicidad, te lo puedo decir, está muy difícil. Hoy en día nosotros utilizamos muchísima inversión en publicidad para poder llegar a más y más y más personas todo el tiempo. Simplemente para que nos conozcan, simplemente para que sepan que existimos en este mundo. Y ya después, ellos verán si les interesan nuestros productos o no y los compran. Pero tú, mientras llegues a más personas, mientras estés frente a más personas, más potencial de posicionamiento de tu marca tienes. Ese es un gran secreto. Pero sigamos viendo aquí. Decía, la empresa se mudó a una oficina en la calle 23 y ocupó un espacio de 27 mil metros cuadrados. Estos proyectos requerían efectivo que la compañía podía generar con una venta a una gran corporación. Y así entró al mundo de las altas finanzas, las fusiones y las adquisiciones. Echo señaló que no se dieron cuenta de lo que uno sabe es mucho menos de lo que uno no sabe. Tú piensas que sabes, pero es poquísimo en comparación con lo que no sabes. Una cosa es tener conocimiento, pero realmente qué tanto sabes. Negociaron con Tommy, Tommy Hilfiger, si sabes, con Lee Fung y volvieron a fracasar. Contrajeron deudas sobre todos sus activos para financiarse. Imagínate, estamos hablando de una empresa multimillonaria que fracasó varias veces cuando ya era exitoso. Cuando ya era exitosa esta empresa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguna vez has fracasado en tu emprendimiento? ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Has pagado publicidad para posicionar tu marca o no lo has hecho? Déjame aquí debajo en los comentarios y comparte esta transmisión. Y ahora sí, voy a hablarte de estrategias y experiencias de marca Echo para posicionar su marca. El primero es desarrollar, fíjate esta frase, desarrollar una marca es como crear tu propia religión personal. Necesitas estar dispuesto a pelear por ella, defenderla y morir por ella. ¡Qué interesante frase! Vas a necesitar escucharla muchas veces. Desarrollar una marca es como crear tu propia religión personal. Necesitas estar dispuesto a pelear por ella, defenderla y morir por ella. Literalmente, cuando haces una marca, el gran secreto es que tenga unos fundamentos fuertes, unos fundamentos claros y estar dispuesto a defenderla. Es decir, el Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de fundamentos y razones claras. Lo mismo haz con tu marca. Es como hacer una pequeña religión. Y déjame aquí debajo en tus comentarios. Hacer marca es hacer religión. Literalmente. Y para las personas que se ofenden, pregúntense, si no son fieles a alguna marca específica. Quizás a unos zapatos, quizás a alguna comida, quizás a algunos celulares o computadoras. Y si yo te digo, esa marca es mala, tú incluso te vas a molestar. Conozco personas que se molestan. Si les digo que las marcas de su preferencia son malas marcas. Es casi una religión. Ese nivel de acercamiento con tus clientes debes alcanzar. ¿Cómo lo logras? Únicamente mediante tener claro qué es lo que estás ofreciendo. Y tener fundamentos específicos. ¿Qué más? Cualquiera que sea tu producto o servicio, siempre te estás vendiendo. Acuérdate de eso. Siempre te estás vendiendo. Siempre estás posicionando tu marca. Así que aprende a ofrecerte en todo, todo momento. Gracias, chicos. Por ahí están conectados algunos dejando preguntas. ¿Quién más tiene preguntas al respecto de posicionamiento de marca? Algunos que me conocen saben que Gabriel Blanco, por ejemplo, es una marca que está muy posicionada en el ámbito del emprendimiento y los negocios por internet. Una de las marcas líderes en este tema. Por otro lado, la Alquimia Institute es una compañía que está empezando a posicionarse al respecto de un instituto para emprendedores. Una comunidad para empresarios. Así que realmente, si tienes alguna pregunta sobre cómo posicionar una marca, déjamela aquí debajo. Cristian dice, dices que hay que generarle una emoción a la marca. Por supuesto que sí. Debes crear emociones y lo dice Mark. Una marca es un conjunto de promesas y emociones que son cumplidas a los clientes todo el tiempo. Un conjunto de promesas en el club de la mente. Yo te ofrezco motivación. Te ofrezco desempeño mayor gracias a escuchar conocimientos. Y te ofrezco la mejor información. Y cada vez que tú vienes al club de la mente, recibes motivación. Recibes un mejor desempeño en tu vida gracias a la mejor información. Y recibes grandes conocimientos. Eso ha hecho que el club de la mente tenga muchos fans. Mucha gente que dice incluso que ha cambiado su vida gracias a estar en el club de la mente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dani dice, ¿cómo posiciona una marca utilizando branding y neuromarketing para un negocio de gimnasia artística? Dice Dani. Pues bueno, utilizando branding, dice por ejemplo, y neuromarketing. Más que utilizar branding y neuromarketing, deberías de colocar mucha más publicidad que tu competencia. Acuérdate, tener exposición, hacer promesas y cumplir esas promesas es el gran secreto de una marca. Marca. Te lo voy a repetir una vez más. Tener exposición, hacer promesas y cumplir esas promesas es el gran secreto de una marca. Si tú utilizas neuromarketing o branding o lo que quieras, tenemos muchos videos que hablan de ese tema en nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar como Gabriel Blanco en YouTube. Y vas a ver más de mil videos hablando de temas de marketing y posicionamiento. Pero lo que te recomiendo realmente es hacer dos cosas. Primero, utilizar publicidad. Y segundo, hacer un programa de fidelidad para que la gente pueda realmente recomendarte con otras personas. Porque ese es el gran secreto, crear evangelizadores, crear personas que hablen bien de ti, que hablen bien de tu negocio. Otras personas, que no seas tú el que diga, yo soy el número uno, yo soy el mejor. Sino que sean otras personas quienes estén recomendando tu negocio a ti. Cristian dice, ¿cómo puedes mantener la marca? Pues exactamente de la misma manera. Así como la creciste, Cristian. Si pagaste publicidad, entregaste promesas y cumpliste con las promesas, debes seguir haciendo eso. E innovar conforme vayas viendo que esto es necesario. Te lo puedo decir, tú puedes ver nuestros programas, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo están mejorando. ¿Por qué? Sencillamente, porque así debe ser. La gente está atenta a cambios, está atenta a mejoras. ¿Cómo posicionar una óptica de la misma manera, Roger? Tú vas a atraer clientes mediante la publicidad y les vas a entregar la promesa que les hiciste en la publicidad. Sí, Roger, ese es el gran secreto. Creas una publicidad, la difundes a muchas personas y ahí está el gran problema que tienen muchos. Tienen miedo a difundirla frente a miles de personas. No por lo que vayan a pensar, sino porque saben que cuesta dinero difundir una marca. Pagar publicidad en Facebook, en YouTube, en la radio, en la televisión, cuesta dinero. Y dicen, ¿y si no llega ningún cliente? Pues lo que yo pienso es, si tú no pagas publicidad, si no difundes tu marca, entonces no va a llegar nadie. De gratis no llega nadie, sin hacer nada no llega nadie. Aprendamos entonces, es necesario difundir la marca para que sea algo realmente productivo tu negocio. ¿Sí? Entonces te voy a dar otros tips. Aquí dice Mark Eco, una de las peores mentiras que se haya dicho alguna vez es que la percepción es la realidad. Ahí va para los que me dicen que neuromarketing, que neurono sé qué. Una de las peores mentiras que se haya dicho alguna vez es que la percepción es la realidad. Odio esa frase, dice Mark. La realidad es la realidad. Si tú tienes una marca mala, unos productos malos, y no lo difundes enfrente de nadie, el resultado va a ser que no vas a tener ventas, no vas a tener clientes ni nada. Si tú tienes un extraordinario producto y lo difundes de la manera correcta, vas a tener un montón de clientes. Hoy hablé de hecho con alguien que se está acercando a mí para que le apoye a comercializar sus productos. Y me mandó la información de sus productos y el problema es bien claro. No lo ha presentado a la cantidad suficiente de personas, no lo ha presentado de la manera correcta y no está dispuesta a poner dinero, a invertir dinero para que el negocio crezca. Entonces, ¿cómo puede suceder? ¿Te das cuenta de la importancia de lo que te digo? Hay que estar dispuestos a dar para poder recibir. Esto es una ley universal. Pues en los negocios es exactamente igual. Pago publicidad, obtengo algo a cambio. De fondo mi marca, me conocen. Ofrezco productos, me compran. Pero si nada más publico en mi perfil de Facebook todo el día, publicar, publicar, publicar. Vendo, 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 claramente no. Claramente no. Cristian León dice, ¿en qué te puedes basar para hacer tu promesa? Por ejemplo, en una marca como Cartier, ¿qué son accesorios? Dice, debes conocer qué es lo que gusta tu cliente y qué es lo que quieres ofrecer tú. Acuérdate lo que decía Steve Jobs. No se trata de lo que el cliente quiera. Se trata de lo que yo les estoy diciendo que van a comprar. Pero básicamente tú debes entender cuál es tu producto, qué es lo que ofrece y de lo que ofrece tu producto, qué quiere tu cliente. Ejemplo, ¿quiere exclusividad? ¿Cómo demuestras exclusividad? Ejemplo, ¿quiere diversión? ¿Cómo demuestras diversión? Ejemplo, ¿quiere seguridad? ¿Cómo demuestras seguridad? Y este es un análisis muy simple que se hace, de hecho, es el análisis de los sentidos del cliente, qué es lo que ve, qué es lo que hace, qué es lo que siente, qué es lo que dice al respecto de tu producto. ¿Qué es lo que ve, qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que siente al respecto de tu producto? Se hace una curva de esta manera, no es una curva sino una cruz y dice, ¿qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que dice y qué es lo que hace al respecto de tu producto? Y ahí colocas todos los argumentos y basado en esto creas tu publicidad. Resultado, vas a tener tremendos clientes comprando tus productos todo el tiempo. Entonces, chicos, esas son algunas lecciones importantes al respecto de Mark, Echo y los secretos para posicionar tu marca personal. Espero que te hayan gustado, déjame tus comentarios aquí debajo, comparte la transmisión y como siempre nos vemos mañana porque el Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiere inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todo lo que deseen. Hacer una comunidad de súper logradores y hacer que tú logres lo que quieres. Comparte la transmisión, dale like y nos vemos mañana. ¡Gracias!